No Mercy, Pachosos Discoteque Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Simplemente, vuelve, vuelve, vuelve ¡En Venezuela! No Mercy, Pachosos Discoteque Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma de tu caminar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por ti yo bajaría el sol O me uniría el mar Pachosos Discoteque Verdad para mí Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Ponerme a pensar Ponerme a pensar Discoteque Para el señor Arnulfo Aguilar Sonido Cóndor En Venezuela Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por ti yo bajaría el sol O me uniría en el mar Y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí No mercy No mercy Pachosos Discoteque En Venezuela ¡Ale de la vida! Yo no me uniría en la vida